Bien, pues estamos con ustedes totalmente en vivo, gracias por seguirnos a través de arroba el punto crítico y por supuesto a través de facebook.com diagonal el punto crítico, estamos aquí a sus órdenes, comuníquese con nosotros, también tenemos algunos regalitos para que usted amablemente nos acompañe y bueno pues disfrute, disfrute de la información que tenemos, una de las cosas que nos llama la atención, no sólo hay malas noticias, constantemente lo comentamos aquí en el programa, también tenemos muy buenas noticias y una de ellas, en la que se está llevando a cabo allá en la delegación Magdalena Contreras, donde bueno pues están promoviendo la producción para autoconsumo en esta delegación. Para darnos los pormenores, tenemos el gusto de recibir vía telefónica al delegado, licenciado en derecho, jefe delegacional obviamente en Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, a quien saludamos con mucho agrado, licenciado de jefe delegacional, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, de nueva cuenta gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio. Pues muchas gracias, jefe delegacional Fernando, licenciado, pues queremos saber cómo está este, esto del autoconsumo, cómo está la situación, de dónde surge la idea y cuáles son las metas a seguir, a llevar a cabo. Fíjate que una de las primeras cosas que hicimos al entrar a la administración fue diseñar un programa tres años donde pudiéramos convertir a Magdalena Contreras y una delegación en muchos sentidos sustentable. Aprovechando el principal valor que tenemos es que tenemos un importante territorio en materia de suelo de conservación y suena natural protegida, en la zona que muchos y los que nos escuchan seguramente conocen los dinamos, y el río Magdalena, el único río vivo de la ciudad. Y dentro de este gran territorio que representa el 80% de nuestra demarcación, echamos a andar de nueva cuenta muchos de los viveros que se tenían ahí, algunos abandonados y otros con una subproducción desde hace mucho tiempo, para poder, en primer lugar, ser sustentables en materia de producción agroforestal, pensando en las reforestaciones. Estamos hablando de que este año estamos pensando en sembrar 30 mil árboles nuevos, de los cuales, gracias a la producción que iniciamos desde octubre hasta ahora, representa una producción de 18 mil árboles que nuestros viveros se pudieron fundar. Pensamos que el año que entra, continuando con este programa, el 100% de los árboles de Encino, de Ollamel, que se siembren en los dinamos, en San Nicolazo, en San Bernadé, sean producidos por la propia delegación. Pero también aprovechamos esta infraestructura para poder diversificar la producción en otros temas. Te doy dos ejemplos sencillos. Estamos produciendo rosales que nos van a servir para el mejoramiento de parques, espacios públicos, camellones, etcétera. Y también tenemos una producción muy importante, casi de 15 mil nochebuenas. Que en esta temporada de diciembre no solo nos van a permitir decorar la delegación, sino que además las prestaciones de los trabajadores, los regalos que tenemos que dar a fin de año, pues van a ser regalos gratuitos, letrada que la delegación no le representó ningún costo, pero que además fueron producidos en la delegación. Entonces, estos son los ejemplos de lo que ya hemos conseguido, de lo que ya contamos hoy, y que lo que pensamos es que si aumentamos esta producción para el próximo año es posible. No solamente podemos ser sustentables y podemos resolver nuestros problemas de manera interna, sino que podemos compartir otras delegaciones de esta importante producción para reforestar zonas como el Tlalpan, para poder dar nochebuenas o rosales en otros lugares donde hagan falta. Otro que es muy importante, estamos haciendo todo lo posible porque esto se pueda, es la producción de vara de perlilla. Seguramente pocos de nuestros amigos que nos escuchan sabrán. Sí, sí, claro. Vara de perlilla, de Leandro. Es que las maderas, las varillas, con las que se hacen las escobas y se barre el espacio público. Seguramente ya con eso lo ubican todos, ¿no? Perfectamente. Fíjate que representa solamente para la delegación este año, representa una inversión de cuatro millones de pesos. La compra de esta vara para poder armar escobas para las brigadas de barrido manual y para el mantenimiento y limpieza de espacio público. Si nosotros logramos que esta producción cede, ahorita ya empezamos, ya se están tembrando, estamos esperando a ver cómo germinan y qué resultado nos dan en el transcurso de unos meses. No solamente vamos a ser una delegación sustentable en este sentido, ahorrándonos hasta cuatro millones o más de cuatro millones de pesos anuales, sino también nos va a permitir ser una delegación que le pueda vender a otras delegaciones. Hoy es un mercado bastante monopolizado por un par de productores que vienen fuera de México, que también establecen los precios con base en la demanda, lo cual representa uno de los insumos más onerosos que tienen en las delegaciones. Esta estrategia nos va a permitir, por lo menos en el transcurso de dos años, poder generar nuestra propia vara y por lo tanto, no solamente a nivel interno, sino que será una alternativa más en el mercado como delegación y que pueden ser ingresos utilizados para ampliar nuestra capacidad dentro de nuestros viveros y prestar otros servicios públicos. ¿Aproximadamente cuántos viveros hay en la delegación Magdalena Contreras, delegado? Pues mira, en la parte de San Nicolás y la Magdalena tenemos cinco o seis viveros, pero están, se encuentran geográficamente en el mismo lugar, pero son cinco o seis viveros que representan, te repito, una producción de Sino y Ollamel, dieciocho mil, en el caso de las Nocheabuelas, las doce mil que te comentaba, y pues estamos viendo qué tanto podemos expandirnos ya que tengamos lista la producción de la vara para potencializarlos. Espacio tenemos, la capacidad la tenemos, es un trabajo que se hace en conjunto con los núcleos agrarios de la delegación, el ejido de San Nicolás y la comunidad de Magdalena y la comunidad de San Bernabé, trabajan con nosotros, son los mismos comuneros y los mismos equidatarios, los que son la mano de obra, los que son los responsables de estos viveros, lo cual también está permitiendo generar empleo para un grupo social que es muy importante en nuestra delegación y que tiene además un gran interés por mantener nuestro suelo de conservación verde. Nos parece excelente, delegado, y bueno, pues ahora que empieza una época, digo, en septiembre, octubre, diferentes tipos de plantas, desde Nochebuenas, plantas de ornato, todo esto que adorna y que pone muy bonito a nuestras delegaciones, pues obviamente es un excelente programa el que están echando a andar en este instante para promover el trabajo en la delegación y obviamente para mucha gente, ¿no, delegado? Así es, ahí les veremos llegar en diciembre un regalito, unas Nochebuenas para que vean además qué bien se están dando y es poner un ejemplo en la ciudad. La sustentabilidad no solamente tiene que ver con lo que hacemos en la zona urbana y pareciera que el discurso está enfocado allá. En los problemas ecológicos que tiene la delegación, o la ciudad, perdón, no se resuelven prohibiendo o permitiendo el uso del automóvil, se resuelven cuidando nuestro suelo de conservación. 60% del territorio de la ciudad es zona verde, 60%. Y las grandes discusiones ya están en la orden nacional sobre el rescate ecológico de la Ciudad de México, se concentran en la zona urbana, en lo que sucede en el otro 40% cuando día a día tenemos tala ilegal, cuando día a día tenemos nuevas invenciones, cuando día a día la marcha urbana va creciendo y vamos perdiendo, vamos pagando terreno los edificios, el hormigón, las varillas y van perdiendo terreno los árboles, los ríos y nuestras zonas verdes. Es una extraordinaria propuesta, más que estarnos quejando de los problemas de contaminación, pues combatirlos de una manera adecuada y sobre todo estoy chequeando por acá que Magdalena Contreras cuenta con un 80% de suelo de conservación con cuatro importantes parques que, bueno, pues contribuyen obviamente a mejorar la calidad del aire, señor delegado. Sí, mira, tenemos cuatro núcleos agrarias en los cuales cada uno tiene parques ecológicos, sitios turísticos de gran interés. Los invitamos al Parque Ecológico de San Nicolás, es un parque modelo. Pocos ubican que está en Contreras porque la entrada se encuentra a la carretera Picacho a Jusco, pero es parte de nuestra delegación. Es un lugar inmejorable para pasar el fin de semana. Los dinamos que es la mejor oferta que tiene la ciudad en materia de ecoturismo, de turismo de aventura. Ya tenemos nosotros, además, adornado con el único río vivo que tiene la ciudad, que es el río Magdalena, el único río que sigue corriendo cielo abierto. El Parque de San Bernabé, donde podrán, además de hacer el senderismo y otro tipo de actividades, tenemos uno de los venadarios más bonitos y más completos que tiene la Ciudad de México. Y el Parque Ecológico de Elegido de San Bernabé, donde tenemos una pirámide de Tepanteca. Una pirámide, un sitio ecológico que es de los pocos que tenemos en la ciudad y que pocos conocen. Todo esto, estamos a 15 minutos del periférico. Ajá. Es donde tenemos son 20 minutos, media hora del periférico. Cuando nuestros amigos y vecinos de otras delegaciones buscan estas alternativas, toman la decisión de irse a Morelos o a Hidalgo o al Estado de México, no hay necesidad. Aquí en la Ciudad de México, Magdalena Contreras, les da una oferta, una oferta que no tiene nada, nada, nada que pedirle a lo que nos puedan ofrecer otros estados de la República. Señor delegado, cuando usted llegó, sin tirarle mala onda, como diríamos por acá a nadie, ¿cómo estaba este aspecto de autoconsumo de la producción de plantas en la delegación? ¿En su administración lo están fortaleciendo? ¿Cómo estaba antes? ¿Estaba muy descuidado? ¿En qué condiciones estaba? Sí, mira, había una producción forestal en el gobierno de San Nicolás de un 50% más o menos de lo que estamos llegando a producir ahorita. Pero, mira, un tema que hay que ser franco, ya ha pasado, pero es importante decirlo, en general las zonas, todo el suelo de conservación se encontraba en un nivel de descuido importante. Yo te pongo un ejemplo. El principal problema que tiene el río Magdalena, el rescate del río, tiene que ver con los desechos sólidos que caen en él. Para recoger basura lo que hay que hacer es meterse y levantarla. O sea, eso es lo que hay que hacer. No hay que encontrar el agua tibia. Nosotros ya hicimos 16 brigadas de limpieza dentro del río y quiero decirte que lo que nos encontramos, pues nos deja ver que esto nunca se había hecho. Y nunca se había hecho porque una de las cosas, o algunas de las cosas que encontramos, un automóvil, una Caribe de hace 20, 30 años, totalmente oxidada dentro del río, dos motocicletas, le digo mucho a los amigos y compañeros, latas de bebidas que ya no se fabrican, que ya no se producen y que las encontrábamos como parte de la basura que se encontraban en el río. Esto no solamente afecta el ecosistema, lo afecta de manera muy importante y gracias a estas limpiezas hemos permitido que este ecosistema se rescate. Afecta de manera muy importante dos otras cosas. El Magdalena abastece de agua a la mitad de la delegación y el río Magdalena corre después de Magdalena Contreras en tuba y llega hasta la zona de los viveros. No sé si ubicas ahí por donde está el metro viveros, se ve que ahí, pues ya en esa altura es un drenaje hacia lo abierto. Claro, claro, claro. Imagínate que toda esta basura que venía de la zona urbana es la basura que tapa las entradas y salidas del río en las zonas residenciales y era la que generaba el mayor número de inundaciones en la delegación. Hace un año un colchón tapó a la entrada de Santa Pérez del río y generó una inundación en el Hotel Camino Real, en el Hospital Ángeles, en el ITAM y en todas las casas de alrededor con cuantosísimas pérdidas materiales. Este año, con las lluvias que tuvimos y ya vimos cómo le fue a Guisculupa y a Corximalta, la verdad es que nosotros no hemos tenido ninguna de estas afectaciones porque les hicimos alimentar el río, no permitir que baje con basura porque tenemos un río limpio. Bien, pues nos parece extraordinario. Sí, sí, adelante, adelante, delegado. Representa muchos beneficios. Repito, no solamente es el ecosistema, estamos hablando también del agua que consumimos y estamos hablando de la única estrategia que realmente da resultados para evitar agregaciones e inundaciones en la zona urbana por donde pasa el río Magdalena. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada y platicarnos acerca de este autoconsumo ahí en la Magdalena Contreras. Estamos a sus órdenes y bueno, pues nos gustaría saber cómo de manera final en esta plática, en esta charla, señor delegado, pues cómo la gente puede integrarse a participar en estas actividades que ustedes están llevando a cabo. Mira, en el Twitter de la delegación o en el Twitter de la Dirección General de Ecología, el Twitter de la delegación es del Magdalena C, que nos contacten porque sobre todo en los temas de reforestación lo hacemos con los vecinos, con organizaciones, con empresas, con comuneros. Es una actividad donde buscamos participe la mayor cantidad de vecinos de la delegación y de otras. Entonces, quien quiera venirnos a ayudar, encantados, lo que hacen falta son voluntades, hacen falta manos. Todos los miembros de la estructura, un servidor pone el ejemplo y cada vez que formamos parte de ello, vamos y nos ponemos a plantar arbolitos y nos encantaría que otras personas, que otros vecinos se sumen en esto. Además, es una actividad que en familia se disfruta, que uno se lleva una gran satisfacción porque sabe que está contribuyendo, no sólo con el medio ambiente, sino con el futuro y la viabilidad de la Ciudad de México. Extraordinario. Pues a través de Twitter ya escucharon, amigos Radio Escuchas, pueden ustedes participar activamente, ahí van a estarse enterando constantemente de lo que está llevando a cabo en este tema, la delegación Magdalena Contreras. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y los micrófonos del Punto Crítico, como siempre, abiertos y a sus órdenes. Muchas gracias, un abrazo y un abrazo a todos los auditorios. Muchas gracias. Y escuchamos al señor delegado de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, licenciado en Derecho, bueno, pues que esta tarde nos platicó acerca de lo que se está llevando a cabo, de muchos otros aspectos, muchos otros temas que quedan pendientes, pero hoy hablamos de este tema aquí en el Punto Crítico. Vamos a una pausa y regresamos, 5 de la tarde, 41 minutos, estamos transmitiendo para ustedes el Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil.